No, es fundamental al final organizar cualquier tipo de evento, cualquier tipo de equipo para decir, el modo de fútbol o lo que sea, lógicamente necesitas una inversión para poderlo llevar a cabo y los patrocinadores son parte fundamental para que sean viables los proyectos y para que otros, que son al final negocios, tengan una viabilidad como empresa, ¿no? Entonces es fundamental, al final tú tienes que ver que sean cosas que encajan con tu imagen, con lo que puedes transmitir, con lo que estás transmitiendo y demás. Depende de cada cosa, hay algunas cosas que las tienes incluso que dar a empresas para ver cómo podría afectar a tu imagen, hablemos de bromas de televisión y demás, como otras que las podemos decir nosotros directamente. Una de las maneras que me gustaría llevar encima, no la llevo aquí encima como tal, pero que sí me gustaría estar vinculada, pues es Eurosport. Es una marca que tiene los valores claros del deporte, que cada vez está creciendo más, innovando más y estoy realmente cómodo con ellos. Cada vez somos más suficientes, qué hacemos, qué comemos, para tener una buena calidad de vida el día de mañana y eso desde luego hace que el turismo sea uno de los deportes que más gente se inicia nuevamente porque ven que no es nada agresivo en cuanto a impactos y demás. Puedes seguirlo practicando hasta una edad muy avanzada y ahora ya, bueno, hasta los últimos días. Yo creo que estoy contento, pero quizá donde habría que mejorar un poquito sería los niños, porque hay mucho teléfono móvil, mucha videoconsola y a veces el deporte se deja un poco de lado. Están en la situación de confort, en la que no hay capacidad de sacrificio, de superación, se desensoran rápidamente y yo creo que eso es un poquito lo que el deporte te puede transmitir.